hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo maravillosisimo vamos a ver como nintendo vale nintendo vale vamos a ver como nintendo hace lo mejor del mundo de acuerdo en una noticia maravillosísima que nadie se ha hecho eco bueno nadie se han hecho eco pero ha pasado totalmente desapercibida voy a ir por orden vale voy a ir por orden yo creo que si está bien vamos a ver como los juegos de nintendo son dios son es lo mejor que hay en el mundo vale es nada puede superar de hecho los juegos de nintendo son infinitamente superiores a los juegos de playstation porque mario es mejor que de las sofás 12 mejor que goto guard 4 mejor que goto guard 5 goto guard 5 es goto guard ragnarok está el goto guard 3 el goto guard de 2018 sería el 4 y goto guard 5 es goto guard ragnarok es mejor que horizon que gran turismo es mejor que el killzone es mejor que no tiene más juegos mejor que un charte mejor que cualquier juego de playstation está por debajo de los juegos de nintendo y en inspección este jugar a super mario para reducir la depresión un estudio concluye que el fontanero italiano es la mejor terapia para pacientes diagnosticados wow increíble no nos parece increíble el estudio de la universidad de boh creo que esto lo hemos leído ya pero creo que fue la noticia de la semana pero quería hacer hincapié en esta noticia lleva un grupo de pacientes con depresión severa a jugarse en seis semanas en super mario odyssey vale si esto es que si esto sí es cierto esto lo vimos quiero ver los comentarios vale que los comentarios no van a decir nada nada bueno porque es un juego de nintendo yo tengo iniciada ansiedad depresión no lo oculto este vale lo vamos a ordenar de los más recientes primero que esto es del 28 de diciembre lo es que jugar a mario si es como es que es como que tus amigos está bien preparado una 27 27 27 27 27 27 a las 3 de la tarde que no esté contento no pasa nada aquí tenemos otro vale y tenemos otro esto demuestra que este aclamado juego de nintendo 6 ayuda a reducir los síntomas de depresión hasta en un 50 por ciento hasta un 50 por ciento de aumento no es el mario wonder su forma ahora ayudó a mejorar los síntomas de pacientes con trastornos depresivos pero pero con trastornos depresivos el estudio buscó analizar el efecto que tiene el videojuego en paciente con trastorno depresivo mayor depresivo mayor como se describe en su informe de guardias individuos entre grupos aleatorios para pruebas de esa semana un grupo de sus jugos superman odyssey otro uso un programa de computadora llamada llamado copa usando usado para tratamientos cognitivos y un tercer grupo se trató con psicoterapia y medicación tras la prueba los participantes tuvieron una evaluación neuropsicológica con cuestiones de autoinforme sobre síntomas depresivos motivación para el entrenamiento y funciones de memoria visoespacial vale el grupo que jugó superman odyssey como parte del tratamiento tuvo una disminución los síntomas depresivos vale yo creo que está bien no vamos a pasar a otra noticia superman odyssey esto creo que puedo poner esta superman odyssey ayuda a curar la depresión según un estudio estamos en sony con hobby consolas perdón la costumbre hobby hobby consolas he publicado el 1 de enero de 2024 a las 12 hobby consolas vuelvo a repetir hobby consolas vale hobby consolas es que se parece son y consolas hoy y consolas es como la nintendo acción que ya no se vende por cierto una pena los efectos de su primario odyssey para reducir los síntomas de la depresión vale otra vez vale otra vez vale otra vez vamos a tirar los talleres me quito a 46 pacientes vale mas de lo mismo mas de lo mismo es que es mas de lo mismo que no tiene no pasa nada hay que tenemos otro creo que es este no super mario jugar a super mario odyssey reduce la depresión según es un estudio simplemente super mario si se lanzó en 2017 nintendo si increíble que un juego que se lanzara en 2017 seis años después o tres años después a veces y si lo vemos con esto con tres de juego se lanzó se hace es el 27 de diciembre pero aquí la noticia es de cuando es la noticia de hace tres minutos de lectura del año el 29 amar y se tarda tres minutos en el 29 del 12 pero por ejemplo hobby consolas lo ha hecho el 1 de enero de 2024 porque no sé ellos sabrán porque lo han hecho tan tarde unos el 27 otros el 29 vamos a ver que del 27 al 29 hay muchos o sea del 27 al 1 de enero hay muchos días y a las 12 de la mañana el 1 de enero al 27 completo vamos a ver la hora el primer comentario de esto parece que fue el parece que fue el 27 de diciembre no no 27 no no si el primero fue el 27 de diciembre 1704 el primero fue el 27 de diciembre a las 14 08 o sea el 20 pero claro aquí no te ponen la hora a la que se publicó la noticia no sé si 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 te ponen ahora se publicó el 27 de diciembre a las 10 51 de la mañana tardaron unas 4 horitas este señor tardó unas 4 horitas en contestar 14 08 10 10 10 51 9 minutos 3 horas y 7 minutos más lo pasamos al delata vale te dejo la tan que aquí a las 2 32 el mismo día un poquito más tarde aquí te lo pone el 12 aquí te publicó mucho más tarde en hobby consola vale el 1 te lo ponen el 127 28 29 30 o sea 27 28 29 30 31 5 días sin publicar una noticia 5 días a ver de aquí del 3 de juego españa al 3 de juegos lata hay apenas una diferencia de 4 horas más o menos 4 aquí se publicó a las 4 32 el 27 de diciembre aquí se publicó el 27 de diciembre a la 10 51 que tampoco tanto por ejemplo aquí en el alfa en alfabetas alfabetas vale más mundo deportivo alfabetas pues se publicó el 29 del 12 que no lo veis bueno se publicó el 29 del 12 vale si pongo esta lo veis lo veis que se publicó el 29 del 12 a las 10 32 a las 10 32 de la mañana y éste tiene comentarios en 3 de juegos latas no tiene no tiene comentarios super mario odyssey ha sido el objeto de un estudio clínico sobre la depresión sobre la depresión se debe a que un acuerdo esto se debe a que de acuerdo a un extenso informe de frontiers in psychiatry una serie de pruebas monitoreadas con personas con depresión habría demostrado que jugar a super mario odyssey habría demostrado ojo 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 habrían demostrado a ver habrían demostrado eso es como podría podrían haber demostrado no no aquí no habría aquí se ha demostrado y quien te lo dice te lo dice 3 de juegos aquí te lo dice 3 de juego jugar super mario vale jugar super mario para reducir la depresión un estudio concluye que el fontanero aquí 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 te lo dicen claro un estudio concluye que el fontanero ayuda es la mejor terapia para pacientes con depresión mientras que aquí en alfabetas te pone no es que habrían demostrado veis esa doble vara de de esa doble vara de medir no aquí vale hay que señalar en fin vale en fin vamos con otra no aquí estamos en trg ganchangin super mario odyssey ayuda a combatir la depresión según un estudio alemán los resultados fueron bastante interesantes se encontró que aquellos que jugaron super mario odyssey experimentaron una reducción significativa mayor en los síntomas de depresión en comparación con los grupos que utilizaron programas copac o que reciben tratamientos estándar además quienes jugaron super mario odyssey mostraron niveles más altos de motivación para el entrenamiento lo que sugiere que el juego no sólo ayuda a aliviar algunos de los síntomas de la depresión sino que también fomento un mayor compromiso y entusiasmo por las actividades lo más notable fue que los participantes con niveles más altos de síntomas los más depresivos al inicio del estudio fueron los que más se beneficiaron de jugar al juego al juego de nintendo switch super mario odyssey es de nintendo switch en estos casos los niveles de depresión disminuyeron casi a la mitad en comparación con los otros grupos este hallazgo es particularmente significativo ya que sugiere que los videojuegos en este caso super mario odyssey podrían ser una herramienta valiosa en el manejo de la depresión especialmente para aquellos con síntomas más severos hay algún juego de playstation que pueda hacer esto yo creo que no porque la mayoría de los juegos de playstation es matar de las of us war un charted horizon spider man final fantasy 16 force poken veis por donde voy no estoy vale veis por donde voy no estoy diciendo que que sean un juego malo pero si tenéis depresión jugada a super mario odyssey que no os vale que queréis más pruebas no me quiero registrar queréis más pruebas no pasa nada no pasa nada super mario odyssey puede quitar la depresión un estudio de la respuesta podría tener más beneficio de lo que crees bueno aquí es muy ambiguo todos son felices con un juego del bigotón vale sin embargo parece que el juego no sólo da horas y horas de diversión los personajes de la saga con los personajes de la saga sino bueno me puedo arreglarlo aquí no y así tampoco y así tampoco lo vaya a tener que comer puedo poner pero puedo poneros esto no y esto tampoco bueno pues os tenéis que comer esto siento luego de la saga sino que también puede servir para reducir los síntomas de depresión de las personas con la información ha compartido un estudio alemán fue fue publicado en frontings y que te donde se habría donde se habló sobre el trastorno depresivo mayor usado depresivo mayor usando pero usando super mario odyssey como herramienta para controlar sus síntomas en participantes vale con dicha condición un 50 por ciento de los pacientes o sea super mario odyssey experimentó la mayor de reducción en los síntomas depresivos casi un 50 por ciento por lo que siguió a la conclusión de que el uso de videojuegos como el del frontal enero puede ser una gran herramienta pero vuelvo a repetir de verdad crees que un juego de playstation de verdad crees que un juego de playstation puede ayudar a quitar oa reducir la depresión es al contrario los juegos de playstation crean ansiedad depresión y estrés hay gente tan obsesionada con sacar los logros los otros los logros que dice o pues le dedico le dedico 800 horas al juego pero me salgo el platino y se estresan hay es que me lo tengo que pasar en menos de ocho horas y me lo he pasado en ocho horas y un minuto bueno ocho horas y 53 segundos que han ansiedad depresión y estrés que nos vale no pasa nada yo pongo yo aquí tenemos otro medistatio super mario odyssey pieza clave en un estudio contra la depresión ojo a los titulares esto aquí pone que es una pieza clave aquí te dice que un estudio es da la respuesta aquí te dice que ayuda a combatir la depresión según estudia alemán aquí te dice aquí te dice el título jugar super mario odyssey reduce la depresión según estudio sí pero luego aquí te viene que habían demostrado que jugar super mario odyssey habían demostrado podría haber podrían podría demostrar que jugar super mario odyssey compensa compensa la depresión que sentía pero no es que en el propio titular de la noticia te dice reduce la depresión y comentario aquí no hay no bueno simplemente esto vale y antes de que me digáis nada dejadme sacar una cosita donde está un segundo lo voy a buscar y ahora lo enseño ya lo es lo he encontrado vale super mario odyssey lo tengo por lo tanto yo no voy a tener problemas de depresión o si tengo problemas de depresión y tengo un 30 por ciento depresión pues como llega hasta un 50 por ciento voy a ser un 20% más feliz del vale quiero que veáis también la fecha de la fecha de esta noticia vale que aquí pone que es 27 de diciembre a la una y ocho aquí te pone ojo 26 de diciembre de 2023 no sé si lo veis 26 de diciembre de 2000 26 de diciembre la primera que se hizo bueno la velada vale la primera que se hizo eco eco del estudio super mario odyssey está cuando se fue 27 de enero esta fue hemos dicho que fue 29 la de alfabeta y hobby consolas de momento es la última en publicarlo la publicó el 1 de enero de 2024 a la 12 de mañana a esta hora yo creo que esta noticia está hecha yo creo que esta noticia está hecha para que nadie la lea por el tema de a ver todas las páginas han hecho eco vamos a vamos a vamos a hacerla también pero cuando la publicamos la publicamos el 26 no la publicamos el 27 no la publicamos el 28 tampoco la publicamos el 29 el 30 el 30 no la publicamos el 1 de enero a 12 de la mañana porque porque la gente se habrá ido de fiesta yo me desperté a la una y media de la tarde el 1 de enero bueno miento vale primero me desperta a las 8 y digo hasta las 8 el 1 de enero por la tarde hice ejercicio en mi casa vale hice un par de flexiones burpees sentadilla monta en montaín clima en escalador hice plancha hice flexión vale flexión más plancha más alto de piernas hice abdominales tocando puntera tocando pies hice la uve que es poner el cuerpo en una uve levanta las piernas vale levanta las piernas y te pones en uve y dice no se llama esto que es que toca que te tumbas vale te tumbas y con el codo izquierdo tienes que tocar la rodilla con el codo izquierdo tienes que tocar la rodilla derecha vale que es así papá que más hice vale también elevaciones de piernas que eso es total que eso estás tumbado y tienes que elevar las piernas aprietas el abdomen y levanta las piernas y tiras hacia arriba tienes que apretar el abdomen porque si no no bueno aprietas aprietas el abdomen aprietas glúteos levanta las piernas que más hice flexiones a una mano hice hice diamantes y se hice también flexión de tríceps con una pesa que tengo hice no flexión de tríceps y con una pesa que tengo ahí hice hice martillo e hice cur de bíceps también hice un poco hice hice un poco de hombros de pres militar presa no que es el típico de empiezas aquí y según vas subiendo vas girando o empiezas arriba y vas bajando eso ya depende puede empezar aquí y terminar arriba o empezar arriba así aquí y tiras con el con el hombro y nada vale simplemente vale pero dije hostia las ocho de mañana muy temprano me volví a dormir y dije guau las nueve y media bueno yo creo que voy a aguantar un poquito porque me llegué a mi casa a las tres vale y dije que son son solo son solo seis horas de sueño a ver si pudo llegar llegar a las tres pero me lavé los dientes me puse el pijama tres y cuarto por ahí vale lo típico vale la ropa eso por suerte había dejado el pijama encima de la cama o sea antes de salir de casa dejé el pijama encima de la cama y abrí la cama entonces eso ya tenía ganas entonces cuando llegué sólo tenía que abrimos el diente poner el pijama y a la camita vale y se gana tiempo vale y bueno os estoy contando un poco mi vida pero bueno y al final pues como era todavía muy temprano a las nueve porque eran seis horas de sueño digo voy a intentar levantarme más tarde no sé a las diez y media o a las once pues no pues al final me levanté a la una y media ese día no almorcé el 1 de enero no comí nada a mediodía pero sí cené vale o sea pasé casi 24 horas sin comer desde la cena del 31 hasta la cena del 29 casi 24 horas sin comer qué más bueno y poco más no bueno me parece muy curioso la hora y la fecha porque teniendo en cuenta que aquí te la publica aquí te la publican un 26 de diciembre y en todos los demás te la publica un 27 de diciembre vale pero un 27 de diciembre 27 de diciembre aquí bueno aquí te la publica un 29 de diciembre pero aquí te la publica un 27 de diciembre vale y aquí también te la publican un 27 de diciembre todos 27 de diciembre menos dos o tres que quizás es quizás es porque estén estén compradas por playstation pero claro si una se hace eco todas se tienen que hacer eco pero no creo que esté compradas por playstation por lo menos está porque la publicó un 29 de diciembre a las 10 y 32 si tú eres usuario recurrente de alfabetas que es una buena es una muy buena página que en un vídeo yo bueno que en varios vídeos yo la usé vale que os la recomiendo vale no sé cómo será el menú vale no 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 me han pagado pero sé es que bueno yo 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 la recuerdo buena yo la recuerdo buena época y os estoy hablando de antes de la pandemia es decir os hablo de 2017 o 2018 o 2019 antes de la pandemia incluso mucho antes no sé cómo será ahora porque todos sabemos que te dejó cambio y muchos usuarios se quejan del cambio desde de juego que es la pero página que se han vendido por dinero que se trata que si 3d se ataca o como se escriba eso en fin simplemente quería dar se quería simplemente que lo supiera is vale de banda no he encontrado absolutamente nada de súper en de vale mario dice ayuda contra la depresión banda de banda no he encontrado absolutamente nada es lo que he encontrado es a ver lo que he encontrado es así sí bueno bueno es que el título es un poco confuso vale chavales chicos el potencial del viejo para luchar contra la depresión coño en todos los demás en todos los demás el título es jugar super mario reducir es que si os vais al aquí en la página si pongo switch veis el potencia para luchar vale aquí no aquí nada pero aquí pone mario dice vale pero mira aquí me espera que te pone super mario 10 pieza clave en un estudio contra la vale y si tú pones de presión arriba en un contra la tut más contra vale aquí bless de depresión super mario 10 ayuda a curar la depresión este juego super mario reduce drásticamente la y este juego super mario reduce drásticamente la depresión super mario se reduce a la depresión según según un estudio super mario odyssey puede ayudarte a combatir la depresión super mario odyssey ayuda a combatir la depresión super mario odyssey puede quitar la depresión pero tú te vas a vandal vale que aquí veis vandal perfectamente me pongo aquí veis aquí vandal y nada pero claro luego tú entras a la noticia y es esto vale y es esto bueno vamos a leerlas parece en la gamificación ya es una herramienta terapéutica reconocida que incluso hace uso de juegos como animal crossing o plantas contra zombies tanto contra zombies es es bueno bueno aquí te pone celeste aquí aparte de meterte el de super mario te meten juegos este a mí este a mí el planta contra zombies me agobiaba me estresaba un montón porque si no recuerdo mal tenía que poner plantas y evitar que los zombies eso me creaba una depresión en los típicos juegos en el que empiezas con un dinero y tienes que poner unos héroes básicos que sonar que un caballero un mago o lo que sea y a medida que te vas cargando enemigos puedes vas consiguiendo oro con monedas y vas comprando vas evolucionando digamos el mago mayor alcance quita más vida el arquero el arco es mejor llega más lejos el caballero quita más daño vale lo típico a mí esto me estresa un montón estés a un montón bueno vamos a ver vale vamos a ver quiero irme a los comentarios quiero ver cuántas que curioso solamente hay dos páginas sólo hay dos páginas de comentarios que raro que es cualquiera que te divierta y te haga olvidar en general los videojuegos son una gran herramienta te proponen retos y te reta a superarlos por habilidad de inteligencia planificación aparte de que su gran entendimiento para descansar del día a día en mi caso no ha servido para una mierda pero no deja de ser mi gran pasión lamentable esa es la solución fácil y corta aquí a este señor cara a la depresión vuelve y pega sin golpear la depresión no es un momento es un estado a los que están ahí un pequeño mensaje la salida es costosa y larga pero existe buscan ayuda en sus seres queridos y profesionales no estén solos no están solos yo depresión no sé pero cuando lo dejé con mi en los dos primeros años que fueron los más jodidos el único juego que realmente me distraía por completo mientras le daba era el paper mario origami king qué casualidad otro de nintendo entre los combates que son ejercicios de matemáticas los gráficos muy bonito y el humor constante a ver si nos enteramos que los gráficos no es lo más importante aquí te pone gráficos bonitos no te pone gráficos realistas hiper realistas gráficos 4k gráficos ultra realista no no gráficos bonitos siento estar en desacuerdo con los estudios he pasado con 48 años probar de presión y cuando tienes una no tienes ganas de nada ni videojuegos ni nada ahora que estoy saliendo de una ya juego y me voy al gimnasio más efectivo veo series y pelis los dejo en general dopamina que es bienestar temporal pero vaya a curar depresiones es venirse muy arriba a ver señor el de dar night aquí está intentando echar por tierra el estudio esto está intentando tirar a la mierda cuando ya hemos visto en varias noticias que es un estudio tienen que seguir mejorando no tendrán que seguir estudiando un estudio y fracase o triunfe el estudio hay que seguir investigando si no la si no nos hubiéramos quedado en la edad de piedra cuántos errores ha habido en la humanidad por ejemplo en la carrera espacial cuántos errores cuánto fallo o cuando un niño suspende un examen o ha suspendido un examen pues a repetir el curso entero no no por suerte son trimestres pues seguir puede evolucionar me ha habido juego más música más libros más viajes y menos y menos pastillas y gente tóxica siempre puedes siempre pueden ser una ayuda que no es solución todo lo que sea distraerte pasarlo bien es tan entretenido es tiempo que te olvidas de tus mierda y eso es descanso a mí me funciona porque menos es nada ojalá vosotros también esto está al revés no ojalá me engancharán más pero ya a mi edad me cuesta estar largo rato ojalá me engancharán más pero ya a mi edad me cuesta estar largo rato a ver a ver a ver a ver que puede servir como complemento pero lo mejor para combatir la depresión y ansiedad es salir a la calle y caminar hacer actividades físicas y sociales relacionarse con otras personas en resumidas cuentas hablar con gente imposible a mí me han dicho que los que los nintendo a mí me han dicho que los nintendos por su línea electromagnética de la pantalla la pantalla la tela produce cejera incurable en niños supongo que irá supongo que irá de forma irónica ¿no? o sarcástica es como tener gatos todo lo que te ayuda a distraerte de la pensadera de la depresión ayuda pero es una enfermedad mucho más compleja que eso y suele requerir antidepresivo aunque no es incurable como el trastorno depresional narcisista de sulfonamida o como se llame o como se llame débil ese es el de antes débil ¿no? porque ya cuántos años tiene débil vamos a buscar a débil ah ese no ese no era el señor de la noche débil ah mira este dice el señor de la noche a ver que me van a hacer a ver que me chapan el vídeo por copierla leyendo el artículo es muy interesante dicho sea paso lo que dice es que jugar a ciertos juegos por poco tiempo reduce la posibilidad de que se genere depresión pero vamos que también es muy bueno ir a dar un paseo relacionarse con personas a ver a jugador vamos a ver a jugador que es el que te dice que cualquiera que te divierte y te haga olvidar tú crees que un un final fantasy 16 te puede olvidar un spiderman te puede ayudar un god of war te puede ayudar o estoy matando gente mi relación sentimental ha muerto o estoy matando gente mi madre ha muerto o mi hijo ha muerto de verdad de verdad estamos así se pregunto en spiderman 1 en spiderman 1 en spiderman 1 destripe atención los que no hayan jugado o los que no sepan la historia que se tapen los oídos voy a dar un par de segundos para que la gente que no ha jugado el juego se tape los oídos o silencio habéis tenido tiempo lo voy a decir en spiderman 1 tía main muere y peter parque no puede salvarla de verdad esa escena te va a hacer olvidar que tu pareja te ha dejado que tu pareja ha matado la relación que se ha muerto tu padre tu madre tu abuelo que se ha muerto tu mujer tu hijo que te han echado del trabajo eso es dolor lo se yo lo mejor para la depresión es eliminar aquello que te hace daño mi mujer me ha dejado me deprimo y lo mejor es eliminarlo o sea la mato hostia puta un poco drástico lo malo es que a veces no es posible o es ilegal o evadirte por un tiempo si no es posible o evadirte por un tiempo si no es posible pero la idea es eliminarlo por completo es el fin buscado si no tiene remedio no lamentarse y buscar un nuevo futuro y vivir el presente como no tiene solución no me estreso como no se puede solucionar este problema pues para que me voy a estresar si no tiene solución y si tiene solución para que me estreso si se puede solucionar coño pues entonces vas a vivir siempre en un estado de no depresión y de felicidad que puede estar bien si no estás solo si estás solo sin hablar con nadie aunque estés acompañado o familia es peor que les den enfócate en lo tuyo o sal por ahí a socializar hacer ejercicio o hablar solo con el perro o echar de videojuegos o online la depresión no vale para nada por si sirve de ayuda se sale es solo un momento de crisis de algo que no está bien para cambiar tu vida a mejor es casi necesario como el estrés y no esperéis ayuda al revés si no os ayudáis y os buscáis la vida vosotros mismos nadie lo hará ni le importará que estés al revés si ni siquiera los seres queridos muchas veces los peores por eso mismo el ser humano es egoísta por naturaleza y ellos no son una excepción la sobrevivencia del más apto como decía Darwin si tienes fortaleza mental e inteligencia lo tienes medio ganado trabajar jugar hacer deporte etcétera todo lo que te ocupe la mente es bueno en resumen compra videojuegos no no en resumen compra Nintendo Switch y Super Mario Odyssey veo mucha gente desagritando la tesis del artículo sin tener en cuenta que algunos de los estudios realizados son muy serios y que conste que parte de la culpa la tiene Vandal por no dar datos contrastados que apoyan la razón de ser de este artículo por ejemplo en el estudio realizado por Frontier se concluye que jugar Super Mario Odyssey aunque parece que se equipare a cualquier 3D juego en algunos puntos del estudio lo cual es un error disminuye más los síntomas de la depresión que el tratamiento estándar que incluye psicoterapia medicación poca broma con esto y poco broma también con el papel que jugaron Animal Crossing Fall Ways o Among Us durante la pandemia hubiese sido todo mucho más trágico sin ellos en la pandemia gracias a Animal Crossing una pareja se pudo casar tenían la boda preparada llegó la pandemia no se pudieron casar y se casaron por la Nintendo Switch sus familiares asistieron a la isla y se casaron yo no desacredito se da por aludido se da por aludido el señor de la noche se da por aludido yo no desacredito solo digo que cuando padezco depresión severa no tengo ganas de jugar de nada luego no me beneficiaría de su efecto terapéutico aún así sigo diciendo que es dopamina eso es placer temporal y el exceso y adicción a la dopamina también es una patología los ludópatas por ejemplo creo que hay algunos presupuestos erróneos en tus dos mensajes he editado varias veces para eliminar chorradas que sobraban en mi texto a ver si consigo explicar muy bien ha sido editado bien aquí nadie ha dicho que un videojuego te cure la depresión por lo que tu juicio no tiene una referencia real estás en desacuerdo con algo que nadie ha dicho lo que creo que te ha ocurrido es que has confundido la cura con la reducción de los síntomas la única conclusión que se extrae del estudio de frontis aquí nadie habla de milagros todos los que hemos sufrido depresión sabemos que no hay fórmula mágica que nos borre de nuestra cabeza esto es algo que sabes muy bien también los psiquiatras que no son tontos de hecho a ellos les interesa mucho más que las pastillas que te venden sean las panaceas y sin embargo no solo reconoce que sus efectos son limitados como para no hacerlo a estas alturas sino que descubren que jugar a Mario Odyssey es más efectivo bueno y creo que con esto es tocar y creo que con esto y creo que esto es lo que toca hacer hoy alegrarse y concederle a Mario lo que es Mario y darle la gracia a los desarrolladores de EPD Tokio por convertir su juego en una fiesta acepto tu creación sobre mi juicio el problema es que con depresión no vas a querer jugar ni ir al gimnasio ni nada y el deporte genera endorfinas que también es temporal pero menos nociva entre comillas que la dopamina con todo esto perdón con todo te reconozco que me están seduciendo la idea de hacerme con el Odyssey no soy de Marius pero por probar saludos juégalo más bien te remata todo lo que no sea ver la luz del sol ah pues no te compres una Playstation no te compres un ordenador no te compres una Xbox cómprate una Nintendo Switch y te vas al parque a jugar te vas a la plaza del pueblo a la plaza de la ciudad dentro de mi ignorancia pienso que los placeres puntuales comer algo que te gusta mucho sexo videojuegos te da un subido de felicidad temporal pero lo que más importante es la sensación de bienestar más tenuo que los placeres temporales pero más permanente en el tiempo que te dé el estar medianamente satisfecho con tu vida y contigo mismo con tus objetivos eso sí para conseguir esa satisfacción de la que hablo que es la realmente importante los placeres puntuales pueden servir de motivación como chispa para seguir la lucha para alcanzar una vida que sea más satisfactoria ánimo a los que estén pasando por una depresión en fin ya de más comentarios espero que os haya gustado mucho el video ya sabéis comprar una Nintendo Switch comprad comprad una Nintendo Switch comprar también pues también comprar Super Mario Odyssey y comprar todos los juegos de Nintendo Switch Pikmin 4 Mario Party Pokémon Mario Odyssey el Kart Zelda yo que sé el Big Bird Academy el Octopath Traveler el 1 el 2 el Triangle Strategy el Lie Alive el Smash Bros el Animal Crossing el Crossing comprar los Mario Marrabi el Mario Football el Mario Disson en los Juegos Olímpicos el Mario Kart que nos falte hombre obviamente comprad Kirby la Tierra Olvidada Deluxe en fin Fire Emblem también comprad Fire Emblem en fin nos vemos en otro video adiós y ya sabéis compradme una Nintendo Switch y un Super Mario Odyssey y adiós a la depresión adiós en el 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 Gracias.